Por primera vez en su historia, Radio Vaticana, conocida también como la emisora del Papa, transmitirá publicidad. Los ingresos servirán para afrontar la crisis económica y para modernizar el medio que lleva el mensaje del Papa a todo el mundo. Se necesita dinero para ayudar a esta radio en su misión, porque la radio tiene una misión muy específica, la de difundir la voz del Papa en el mundo entero. Desde que Guillermo Marconi, el inventor de la radio, inauguró Radio Vaticana en 1931, jamás se han transmitido anuncios publicitarios, pero a partir del 6 de julio será distinto. Hasta ahora no se hizo porque parecía que no era una radio tan solemne, tan oficial, mejor hubiera sido que no tener publicidad. Siendo publicidad institucional de unas cuantas administraciones muy serias y muy conocidas, esto puede dar una ayuda para la vida de la radio. Se trata de una colaboración para ayudar financieramente a Radio Vaticana, porque hasta ahora esta radio no había abierto las puertas a la publicidad. Enel, la compañía de electricidad más importante de Italia será la primera de muchas empresas que se anunciarán en la radio del Papa. Eso sí, todas deberán cumplir los requisitos éticos que pida el Vaticano. La publicidad será emitida en cinco idiomas y espera que aporte entre 100.000 a 200.000 euros al año. Una buena ayuda para esta radio, que tiene un presupuesto anual de 20 millones de euros, emite en 47 idiomas en los cinco continentes y en la que trabajan 400 personas de 63 países. Me preocupa constatar que se levantan voces, especialmente de algunos doctrinarios, que tratan de explicar que los derechos sociales ya son viejos, están pasados de moda y no tienen nada que aportar a nuestras sociedades. De este modo, confirman políticas económicas y sociales que llevan a nuestros pueblos a la aceptación y justificación de la desigualdad y de la indignidad. La injusticia y la falta de oportunidades tangibles y concretas detrás de tanto análisis incapaz de ponerse en los pies del otro, y digo pies y no zapatos, porque en muchos casos esas personas no lo tienen. Es también una forma de generar violencia, silenciosa, pero violencia. Aprovecho esta oportunidad de reunirnos con ustedes para manifestarles mi preocupación por una nueva forma de intervención exógena en los escenarios políticos de los países a través del uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales. El logo FEER, además de poner en serio riesgo la democracia de los países, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales. Para garantizar la calidad institucional de los Estados, es fundamental detectar y neutralizar este tipo de prácticas que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas. Sobre esto no me detengo, pero el juicio previo mediático lo conocemos todos. Esto nos recuerda que, en no pocos casos, la defensa o prioritación de los derechos sociales sobre otros tipos de intereses los llevará a ustedes a enfrentarse no sólo con un sistema injusto, sino también con un poderoso sistema comunicacional del poder que distorsionará frecuentemente el alcance de sus decisiones. Pondrá en duda hasta su honestidad y también su probidad. Incluso puede hacerle juicio. Es una batalla asimétrica y erosiva en la que para vencer hay que mantener no sólo la fortaleza, sino también la creatividad y una adecuada elasticidad. Cuántas veces los jueces y juezas se enfrentan en soledad a las murallas de la difamación y de lo propio, cuando no de la calumnia. Ciertamente se requiere una gran interesa para poder sobrellevar. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Decía Jesús. En este sentido, me alegra que uno de los objetivos de este encuentro sea la conformación de un comité permanente panamericano de jueces y juezas por los derechos sociales, que tenga entre sus objetivos superar la soledad en la magistratura, brindando apoyo y asistencia recíproca para revitalizar el ejercicio de su misión. La verdadera sabiduría no se consigue con una mera acumulación de datos. Eso es el enciclopedismo. Una acumulación que termina saturando y obnubilando en una especie de contaminación ambiental, sino que la verdadera sabiduría se logra con la reflexión, el diálogo, el encuentro generoso entre las personas, esa confrontación adulta, sana, que nos hace crecer a todos. Es muy importante lo que decís. Las diputadas y diputadas del Frente de Todos ya nos pronunciamos en defensa de Cristina, pero al mismo tiempo, el engranaje, las tuercas del lofer no han sido tocadas acá en Argentina y por eso es que estamos viendo fiscales y jueces macristas envalentonados yéndola a proscribir y encarcelar a Cristina. Nosotros no venimos a hacer problemas acá, ni a romper nada, ni a tirar bomba, ni a poner bolsas mortuorias, ni a decir nada en contra de nadie. Venimos a defender a nuestra líder. Y la primera señal política para que eso se termine son las elecciones de Brasil. En Brasil va a ganar Lula. Vamos a enterrar el lofer en la cuna del lofer que fue Brasil. Y sobre la base de derrotar el lofer en Brasil, bueno, la situación tiene que cambiar en Argentina. El que cruza los brazos y el que extiende la mano, el que debocha y el que ampara, el que mata, mata y desmata y el que cuida, protege y salva. El que da discórdia y el que da unión, el que quiere guerra y el que va para la lucha. Existe aquel del desespero y el de esperanza, el que tira y el que reparte. Que Brasil você quer? O do ódio ou do amor? Meus amigos e minhas amigas, peço a Deus que ilumine esta nação e nos ajude a reconstruir o Brasil. É um grande prazer reencontrar você aqui para conversar sobre o futuro do nosso país. A alegria só não é completa porque nesse exato momento, milhões de irmãs e irmãos brasileiros não têm o que comer. As famílias sofrem com os preços que não param de subir e com o salário que mal dá para uma cesta básica. Como é que este país tão rico retrocedeu tanto? Como pode um governante não se importar com o sofrimento de tanta gente? Provamos que o Brasil pode ser um país mais justo e respeitado. E garanto a vocês, a vida do povo vai melhorar. Já fizemos uma vez e vamos fazer melhor. Para o povo voltar a ser feliz de novo, gente, é Lula. Esse país tem tudo para voar e com o Lula presidente a gente vai conseguir. Volta Lula para a gente ser feliz de novo. Faz Lula lá, Liz. Lula representa a alternativa certa para o nosso povo voltar a ter dignidade. Mesmo que a gente não pense igual em tudo, nesse momento há algo muito mais importante no Júlio. O desejo de reconstruir o Brasil e melhorar a vida das pessoas. Se você também pensa assim, vamos juntos. Quem sabe cuidar da gente é o Lula. Porém, de máximo, Lula da Senhora. Lula representa o melhor projeto. É Lula lá, filha. É sempre o Lula. Não existe liberdade sem democracia. Democracia é o direito de ter voz, de ter escolha, mas também o direito de todos terem casa, comida, saúde, educação e oportunidades. Democracia é respeito às leis, à Constituição, ao próximo. Democracia não combina com ódio e violência, nem autoritarismo ou fake news. Nosso povo já aprendeu. Ditadura e ditadores nunca mais. O Brasil quer democracia. Vamos juntos com Lula presidente. É Lula lá! É trecho. Olha lá, olha lá. É Lula, pô, tô te chamando. É Lula? É, é Lula. É Lula. Mais uma, todo mundo é Lula, irmão. É Lula. É Lula, pô. É Lula, pô. Gracias por ver el video.